Es una caricatura, ¿no? Pero habla como... Quiero que califique a la invitación que hace Felipe Avello y a Alexis Sánchez, que la ha estado trabajando... A ver... ¿Sabes lo que pasa? Yo coincido con Ítalo con la invitación de Kramer, se queda en la caricatura. Y está basada en una entrevista que dio para Canal 13 Deporte. La única entrevista en que habla de Tocopilla, de cuando era cabre chico, y todos esos tips que luego utiliza Kramer. A mí tampoco me gusta, yo igual he tenido la oportunidad de conversar con Alexis Sánchez, el verdadero, y es una persona normal. ¿Pero cómo habla? En esta invitación queda como un tipo un poco ignorante, que solo se preocupa de PlayStation, y... ¿Qué te decía, Alexis, cuando tú conversaste? ¿Cómo habla él? No, habla muy bien, es una persona muy culta, que tiene muchos intereses. ¿Lo está imitando? Al igual que Gary Medel, que sí es la invitación que yo he hecho famosa por el mundo. ¿Gary Medel? Esa es una invitación... A ver, ¿cuál está? ¡Dios, chavón! ¡Dios, tío, tío, tío! Mira. Oye, yo también estoy presentando un show en el casino, que es Felipe Avello presenta. ¿Puedo hacer algo de eso? Dale, dale, dale. Dale, dale. Pero si se me permite... ¿Sí, se me permite? Un minuto. No se me permite, si no se me permite. No, no, no. ¡Ah, ya! Muy bien. Antes, les vamos a... No, no presenten. Se viene el nuevo cumpleaños de María Eugenia Arraiz. Se unen a Mariana y a todo el público, Juan Pablo. ¿Qué tan real es todo esto? ¿Cuáles son los antecedentes de esta amistad hasta el momento de Valeria con el... ¿Tiene algo varonil también, Mariana Marino, ah? Es que ahora, desde lo que dijo Díctor Gutiérrez, ahora todo el entorno de Roma me parece varonil. Y esta niña, Valeria Ortega, también me parece bastante varonil. Yo la conozco a ella porque es de Concepción. ¿En serio? Y cuando él... ¿La conoces bien, bien, bien? No tan bien como quisiera. Pero cuando fue elegida reina, se tiró un piquero. O el tradicional piquero. ¿Sí? Y mira, si ven las imágenes, se dan cuenta que hay un bultito. Un bultito ahí. ¡Ay, Felipe! Es su banano, su banano. ¿A dónde? Pero luego se sacó el banano y había un bultito ahí. ¡Ay, niño! Dudoso. Pero nada que ver, Felipe. En todo caso, ¿saben qué se nota? Que está feliz. Se nota que está como enamoradista. Esa sonrisa que te da, pero... ¿Qué antecedentes? A ver, yo solo le voy a enviar un antecedente acá a la mesa y ahí ustedes van a darle vuelta al asunto. Tírelo antecedente. Lo voy a poner sobre la mesa. ¡Qué asco! ¿Quién lo va a poner sobre la mesa? ¿Valeria Ortega? No, Mariana Marino. Sobre la mesa yo voy a poner los antecedentes. Mira. Momento. ¿Usted está contando esto nada más que para que el travesti se ponga celoso? Pero mira la tontería que están diciendo, Ítalo. Porque usted es cagüinero. No, Ítalo, no. Por si quiere cualquier cosa que le pregunta el ecuatoriano. Te va a crecer la nariz como el travesti. ¿Qué pasa, travesti? Se fueron, Ítalo, pasa el agua, aunque tú no lo creas. A ver, mañana hay un nuevo capítulo de Teatro en Televisión. Saludamos de inmediato a la Cata Alcai que está con nosotros. Cata, cuéntenos de qué será el capítulo de mañana. Mi panorama para el sábado. Oye, tu panorama para el sábado está increíble. Está bueno, ¿sí? Sí, es que está súper entretenido porque además hay invitados insólitos. ¿Cómo quieres? Tenemos a Buruguru y al profesor Rosa. ¡No, ya! ¡Qué bueno! A la Divina Rodríguez. ¿Y qué rol tiene el pajarraco? ¿Cuál pajarraco es...? Buruguru es Buruguru. Sí, pero son... No, se hace así mismo. Es un personaje. Es un cameo, ya. Es sí mismo y ya es un personaje. Se hace así mismo. Es un disfraz, Marcela, es un pájaro gigante. Especial, no, gansos. Uy, que son brutos. Es un disfraz, es un actor disfrazada. No hay pájaro tan grande. Podría haber sido la mascota del pajaraco. No, 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 no. No, 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 no. Te cuento. No sé, pero... Es un personaje. Pero ahí por un tiempo. Es que no se dio cuenta. Cata, pero entonces, a la invitación a todo el público para mañana, entonces. Bueno, sí, para mañana los dejamos a todos invitados a un gran, gran capítulo de Teatro en Chile. Va a estar realmente imperdible. Éxito, cara, que le vaya muy bien, como siempre, como cada sábado, compiéndola con todo acá en televisión. Y no me dejes como idiota. ¿Por qué pato Torre está la cocinita? ¿Por qué pato Torre está la cocinita? Esta tarde, a las 6, a las 6, vivimos la previa del partido de Chile con Uruguay desde Montevideo. Le queremos agradecer también a Satán Inseguerra por la visita, que también es muy bien. Gracias por la admiración. También a Jaime Coloma por toda esta semana. De apoyo, que también es muy bien, Jaime. Muchas gracias. Esta noche, en primer plano. Sigue lucrando con los niños. Gracias por todo. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Se mata un poquito Vasco Gullián, pero en la verdad, él siempre ha dicho que al parecer hubo un llamado del pollo que fue un poquito mala onda. Un mensaje. Un mensaje. Un tercero que le iba el pollo a pegar a Vasco. Y por eso Vasco dice, si me queréis pegar, llámame por teléfono, mandame un tweet, un DM, nos juntamos, conversamos. Y me voy si no me pegáis. ¿Quién ha trabajado con eso? Yo tengo la impresión de que no es un gallo así. Felipe, o sea, el pollo al día no es. No, no, ofreció combo, no, ofreció intimidad. Ya, Felipe. No, el pollo al día no es. Ni combo ni intimidad. A mí no me voy a presionar. No es una persona matona. No, no es una persona matona. Porque claramente aquí va... De hecho, el pollo dice, está dentro de los planes. Todavía no podemos tomar una decisión. Felipe, ¿no es su pilase? Mira, yo creo que la violencia nunca es buena. Pero en mi caso me ha servido de alguna manera para solucionar algunos conflictos que de ninguna manera se solucionaron. No, Felipe, no la justicia. A saber, René Naranjo 2006. ¿Te pegó? ¿Te pegó él a ti? Ya, me pegó. ¿Te pegó? ¿Te solucionó el conflicto? Yo estaba aquí, vi tu cara y todo el origen y todo el origen. No, no recuerdo. Me pegó también. Pero de ahí en adelante me empezó a ir bien. ¿Algo qué? Enrique Maluenda. No, no le pegué, pero la empujé. ¿En serio? Y se cayó. Y ahí quedó. Ahí quedó. Julio Martínez, el 2008. Ya. Le puse la pierna. Felipe, no seas falso. De cuatro pedidas, dos victorias, dos derrotas. ¿Te acuerdas de una niña? Solucioné los conflictos. ¿Te acuerdas una vez que una niña dijo que Felipe le había pegado en una escoteca blondie y finalizó la justicia? Les cuento que a mí una vez me contaron algo de Felipe. Me dijeron hoy Felipe es músico, o sea una vez estaba tocando con su banda que tenía con su mano. Era joven. En Concepción se subió un gallo. La época de los excesos, pero ya pasaron. El exceso, pero ya pasaron, ya pasaron, ya pasaron. ¡Ya pasaron! ¡Ya pasaron! Se subió un gallo al escenario y le pegó. Sí, es verdad. ¿Te pegaron a ver el escenario, Felipe? Es verdad. Y tiene anticuerpo. Y también lo atropellaron una vez. Es ahí el problema. Bueno, pero es que tengo un Julito Martínez. Ya, Felipe. Felipe corta la cabeza. Hay gente que se golpea muy fuerte en la cabeza. Después, mira, que llevaron alguna vez. ¡Ey, la Vivi, encantadora! Y Juan Pablo conversando. Sí, Lorenita entregada. ¿Qué? Lorenita, nuestra periodista. Oye, oye, yo quiero, así como otras veces a mí me ha dado mucha rabia la discriminación. Algo me pasó. Y que ayer hablábamos de un título de la cuarta que decía que Vivi había celebrado un beso a una amiga. Así como que las lesbianas, los homosexuales, tenemos que cambiar de amigo todos los días. No podemos tener un amor estable. Yo quiero destacar esto. Porque esto está mirado con la mirada que hay que darle. O sea, dos personas que están enamoradas, que se quieren, que se les notan en todo. Y el amor nunca va a ser malo. Y el amor entre dos seres humanos es fantástico. Entonces, yo creo que la última noticia lo está haciendo muy bien. ¡Qué bueno! Y así como la última noticia lo hizo muy bien en su portada, lamentablemente lo hizo muy mal en la página 45. Donde aparece retratado Juan Pablo, que era el todo. Siendo denigrado. ¿Pero qué tiene que ver eso? Como un imbécil. ¿Por qué? ¿Qué sale, Jota? El mismo traje de baño de Vivi. ¡Ese cúber! ¡No! ¿Cómo se te ocurre, naquilera? ¡Ya siga, compadre! Una vergüenza. La última noticia, por favor. No, no. Por un lado avanzamos, por otro, retrocedemos. Quería destacar que me parece muy importante lo que acaba de mencionar y tal. Y en ese sentido, quería destacar... Porque esa gente que anda diciendo, oye, yo soy súper abierto de mente porque tengo amigos de ellos. Es lo más homofóbico que hay. Claro. Y además... No tiene amigos con condiciones. No, no tiene amigos gordos. Amigos, no tiene amigos, punto. Yo soy súper abierto de mente, perdona, pero yo soy súper abierto de mente. El otro día un gay le tomé la mano, fíjate. Mira la tontena. Mira la vez inmediatamente, obvio, pero se la doy igual. Fíjate que yo pienso que tal vez... ¡Eso es un pelotudo! No me dejó una mala pasada. El primer beso... He visto otras personas que tomaron una actitud así, como ahí no se me vaya a pelear. Juan Pablo, espera un segundito. Es que mira, yo entiendo que tal vez existe esta situación. Porque las mujeres en la historia de Chile y del mundo han sido discriminadas. Les pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo. O sea, ya la mujer ha sido discriminada. El homosexual, sabemos que también. Y mujer y homosexual, o sea, la discriminación es total. Y de poquitito se ha ido esto mejorando, cambiando las nuevas generaciones. Y si más encima, homosexual, mujer y de reality, más la percepción va a ser de discriminar. Eso quería decir yo. Además, no olvidemos que recién, el año 1996, se cambió la legislación chilena. Porque hasta ese año, aún, la homosexualidad era un delito. Sí, en el Código Penal. Lo dice, en el año 96. Homosexualidad, delito, sodomía. Se cambió. Y eso se ha ido cambiando. Eso es lo que quería decir para todos los amigos homosexuales que están escuchándonos, que están viéndonos. ¿Qué pasa? ¡Uy, chivirichí! ¡Cortale ahí también! ¡Iba también en tu acto, hombre! Oye, ellas se conocieron... Es que eso le sale del alma. ¡No lo puedo controlar! Quítalo, ellas se conocen en el programa Busca Talento de Canal 13, ¿verdad? Ahí, ella imitando a Lady Gaga, a su Ignacia, y mirando a Justin Bieber. ¡Tráeme otro, tráeme otro! Ya, por Felipe, corta, 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 corta... Igual ha hablado, ha hablado algunos medios de comunicación con respecto a su relación de... ¡Mira ahí te lo gusta con Amos! Y iba tan bien con las discusas, hasta que... ¡Qué peco! Se me sale del alma, de alguna cosa que lo... ¿Crees que es verdad que el año 95 recién se cambió la legislación? o sea, esa ley igual no se aplicaba esa ley no se aplicaba la marcha el año pasado la que fue el año pasado y también estar en los escenarios Felipe, usted como cantante si, pero artistas que hacen cosas no se sustentan solamente en sus relaciones personales hay algunos que cantan poco y hacen pura vida privada Felipe yo creo que se equivoca Francisca se equivoca nuevamente otra vez Francisca se equivoca no se meten conmigo que yo no quiero hablar pero opina de María Eugenia Francisca se equivoca Francisca creo que se equivoca no, no creo, se equivoca se que se equivoca ¿por qué? porque la edad no tiene nada que ver Víctor Jara, compositor, cantante que está en la historia de Chile comenzó a componer a los 30 años él en su primera presentación igual usaba un enterito azul como empezaba era director de teatro y comenzó a componer a los 30 años y se transformó en un gran artista el problema pasa cuando la televisión difunde solamente artistas como Kenita y por eso que muchos músicos de escuela o que están en su casa en este momento con su guitarrita buscando una oportunidad no tienen ese espacio y ven que en televisión si existe ¿viste? eso es lo que yo creo y yo estoy con mi canción también tu buen comentario Felipe el baile del abuelo el baile del abuelo que también voy a debutar Ignacio contigo en este local Pandebollos ¿cómo, cómo, cómo? el día 30 ¿podrías adelantarnos algo el baile del abuelo Felipe? así está la versión que ya está circulando la verdad que en ninguna parte porque también sufrió la discriminación que sufre Kenita pero ahí está sonando sí es el baile del abuelo escuchemos un poco el baile del abuelo ya, pero ahora te voy a ver una imagen esta es la versión ¿protestaba en la canción o la cantaba en una vez y nunca más? no, no, no vamos a ver el abuelo que el abuelo ¿qué pasa Felipe? ahí no le gustó un momento hay que subir el volumen ¿qué pasó Felipe? ¿qué? el baile del abuelo déjale un bailecito ya lo hemos hecho y aplaude el bailecito no, ya, pues hombre pero báilale así báilale a pasalán pues, pues ahora vamos a cantar le gusta bailar abertado así es el abuelo por las tardes yo tomo un helado así es el abuelo esta canción habla bajame un poquitito ¿cómo la creaste? ¿cómo la creaste? ¿cómo la creaste? esta canción habla de hay que ver un anciano de un anciano de un anciano habla de tu abuelo con respeto esta canción habla de un anciano muy pobre muy pobre que vivía debajo de un puente un día este anciano yo lo voy a buscar ¿ya? lo recojo lo baño ¿tú lo bañas? le baño qué pena lo alimento tú lo bañas tú lo bañas ¿ya? lo alimento le pongo ropa limpia ¿qué ropita le pusiste? no, ropa de segunda mano que tenía Fabrizio aprovecho de pasar el caballero estaba con su facultad de mentales perturbadices una vida llena de excesos lo había llevado a convertirse en un tipo de men estaba mal muy mal ¿cómo te? no había comido no había comido hace varios días el hedor que emanaba su boca era putrefacto moscas insectos Felipe en ese lugar por supuesto no tenía servicio sanitario por supuesto no tenía servicio sanitario pero si estaba al lado del río Mapocho lleno de excrementos este señor que en alguna época había sido un gran señor hoy vivía sus últimos días ¿y por qué cayó en esa desgracia? ¿qué cayó así en eso? no lo sé no sabes hoy ese hombre está aquí con nosotros me gustaría que le diéramos es usted es usted abuelo me gustaría que le diéramos un gran aplauso bravo ahí te lo pasa la aplauso el día que lo encontré estaba ejerciendo la prostitución obviamente por su condición nadie quería acceder a su servicio con ese olor de boca lleno de moscas y esta canción la compose para él ¿quién habla del olor de boca? se llama el baile del abuelo y dice así el baile del abuelo a veces baila apretado así es el abuelo pongan la grabación mejor por favor está cantando por la tarde por la tarde se come un helado así es el abuelo y dentadura yo cepillaré en un vaso la enjuagaré y cuando se ponga a gritar y ven con la pala lo voy a enterrar pero mira la toncilla era mi abuelo no está eso en la canción también entiendo es el abuelo abuelo murió el abuelo pero mira pero por qué lo estáis matando hombre aplauso para el abuelo este es el hombre esto demostró que Felipe puede hacer canciones ampli también perfectamente si se te ocurre si solo Felipe trabajas con un equipo no ocurre toda esa mayasa todo lo de las dientes lo de la cepillar J.P. es un musa inspirador o a lo mejor con Juan Pablo en alguna hora somos un equipo este hombre con Juan Pablo baila este hombre al que yo encontré ejerciendo la prostitución y como ya dije por favor bañado en sus propios vamos Felipe inquieta inquieta y ya hombre voy a hablar de otra cosa ¿sabe por qué? ¿cómo va a ser la bebé? voy a la fascina de Maral porque obviamente ella ha hecho gran parte de su carrera o toda su carrera artística acá en México y es una persona muy querida ¿no? sí muy 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 ella por Twitter ha manifestado que la gente por favor entienda que ella tiene que ir por el país de su nacionalidad que ella claro ella tiene el corazón aquí en Chile y todo pero lamentablemente quizás para ella tiene pasaporte para nosotros ella es brasileña y va representando a ese país la mezcla del pop con algo de samba que es lo que está viendo ahí me gustó mucho a mí pero tiene por favor que la entiendan porque si contra eso uno no puede yo creo que los nachiturros ya que tienen ese nombre deberán estar esperando cosas importantes o sea que ahora ir es la cosa tibia Felipe por favor que vergüenza también estamos participando en este concurso hemos tenido algunas votas ya votos de personas que han querido decirnos Felipe ¿ustedes van por Chile? ¿ustedes sí? él va por Chile yo voy por Canadá lamentablemente él no es americano eres canadiense es canadiense ¿de dónde? ¿de qué parte? ¿de la parte? de Canadá del centro ¿pero de la parte ingles? ¿de la parte marginal? no se burlen no se burlen del colega por favor porque además él también domina otros idiomas como el francés ¿no? hay que hablar del francés no le creó porque yo soy de Montreal Felipe no 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 soy de Montreal no 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 Felipe Felipe yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo Felipe una pregunta ¿qué será así de la manera Felipe perdón perdón ¿tú parles francés? oh a ver a ver ¿por qué ¿por qué se mueve la mano ¿por qué se mueve la mano un poco cochiné ¿sí? ¿te arrepentí? sí, sí ¿qué 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 me ha pasado? sí sí cuando he tomado mucho no no ¿dónde estoy a veces he caído en eso ¿qué es qué ¿qué ¿qué no? ¿qué sí es el baile de ustedes también está en youtube no ya fuera de bromas fuera de bromas este concurso que es abierto a toda persona que quiera participar Nosotros también grabamos un video Y también estamos participando Estamos en concurso No tenemos problema Oye, y se ensayaron con Madonna Una música de Madonna Y esto, digamos Y lo mandamos a Madonna En internet A ver Dale, dale Vamos ¡Escenario! ¡Los Nachiturros en ese cupé! Estamos todavía en previo ensayo Estamos en marcha blanca Estamos recién todavía En la 3 del cassette Lo que pasa es que estamos preparando Pero estamos recién todavía La 3 Dale, por los costados Ya, perfecto Vamos 1, 2, 3, dale ¡Qué gallo es la luna! ¡Ja, ja, ja! Ya ¡Ay! Ya Eliminados ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es Madonna Este es Madonna Es Madonna Buena, buena Buena ¡Ay! ¡Más fuerte, nada! ¡Estuvo en la música! ¡Buena! No me quiero así Ahí ya Some boys kiss me Some boys kiss you Ya Ya, ahora Madonna, Madonna Dale con Madonna La vuelta, la vuelta Buena, buena, buena Esta es buena Esa le gusta a la Madonna Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Otro paso! ¡Sorpréndelo, Felipe! ¡Los Nachiturros, eh! ¡Pirueta, Felipe! ¡Ven, bueno! ¡Aroma, maroma! ¡Pirueta, los Nachiturros! ¡A ver! ¡Levantalo! ¡La carretilla, JP! ¡Agárralo de los dos pies! ¡Ya! ¡No, no! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los Nachiturros, bueno! ¡Nos se van a presentar todos próximamente! ¡Gámbien! 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 Gracias por ver el video.